¡Suscríbete al canal! Tenemos que cocinarla, tenemos que lavarla Tenemos que hacer un montón de cosas para él Y a esta chica como que no le moló mucho Porque ya estábamos hablando de alguien de la raza superior Las sirenas son de la raza superior Y a ver, venga, las sirenas seguro Que nunca han hecho nada Del quehaceres en la casa Y ahora que ella venga y lo haga Le dio bastante shock a esta chica Pero bueno, vamos a A seguir con el siguiente capítulo Veamos que pasa Milo Bey Pues nada gente, les recuerdo nuevamente Que en esta serie Solo se van a usar las respuestas Más básicas Una que otra puede que sea con diamantes Pero no voy a comprar diamantes aparte Porque la idea es apoyar Rubís Porque la idea realmente es apoyar a los creadores del juego Y me han dado un rubí Así que puede que incluso un poco a poco Vayamos recolectando suficientes rubíes Para hacer al menos dos con rubíes Vale Eh... Fui a mirar el capítulo número dos Vale Lo que sí creo que voy a tener que comprar Son llaves Pero bueno No me voy a quedar de otra, ¿sabes? Hisuime trabaja en la biblioteca El tercer piso Wow No sabía que había una biblioteca tan grande ¿A qué refieres algo más grande? No empieces El techo es bajo Pero debe haber más libros que la biblioteca ¿Escuela? Ah, estuviste ahí antes de venir No sé exactamente cuántos libros hay aquí Pero serve de pasantiempo No me voy a enseñar a cocinar Si hay algún libro que quieras... Si hay algún libro que quieras leer Puedes solicitarlo al profesor Y enseguida te lo conseguirá Pero si no conoces el título del libro No podrás solicitarlo Cada mes que... Cada mes viene un listado de los libros El listado está pegado en la pared del fondo También te pueden enviar unas elecciones de libros Incluso si solo escribes el nombre del autor O genero el libro Eh... Así que pasa tiempo, ¿eh? Hisuime utiliza mucho este lugar ¿Qué? Si quieres decirme algo, dilo No, solo me preguntaba si te gustan los libros No Como había unos cuantos libros en tu pieza tan grande O sea, hay libros en su... En su cuarto Suele venir a la biblioteca más que todo Pero no No le gustan los libros, ¿sabes? Suele venir aquí porque... Porque... Porque sí Porque le gusta... Alguien que anda por ahí Pues sí, me gusta Hay poco entretenimiento por aquí No pienso jugar al dardo Ni habillar con los demás Prefiero leer libros Ya vea Realmente no me puedo imaginar ¿Qué es y su hijo con los demás? Si me necesitas, me puedes encontrar aquí o en mi pieza A ver, creo que estaba por aquí ¿Qué es y su hijo empieza a buscar en el estante de cerca? Junto a la bibliografía del hombre transparente estaba un libro grueso sobre economía política y también un libro de historia Ahora que veo bien, este estante no tiene ninguna divisoria de género Es un desastre Costará mucho buscar un libro en este estante Encontré, toma Es un libro de cocina para principiantes ¿Cuál es la diferencia con el otro libro que me entregaste? El libro que te apetece el gato es un libro de recetas Y en este libro muestra los conceptos básicos sobre el uso de condimentos y el uso del cuchillo Insértalo de la manera correcta para asesinar a su víctima Ya veo, ojo el libro y veo las aplicaciones de las herramientas de cocina en las fotos Hay tantos tipos de herramientas de cocina Oye, ¿cómo pudiste? ¿Qué cosa? ¿Cómo pudiste encontrar el libro que querías en este estante? En este estante a miscelánea? Ah, lo manejo todo de memoria Soy casi el único que utilizo este lugar Y yo mismo presto y devuelvo el lugar al lugar correspondiente Es obvio que recuerda la ubicación de los libros O sea que básicamente han salido casi todos los libros que hay ahí Pero es impresionante que te acuerdes de toda esta cantidad de libros No es nada, cualquiera puede memorizar Bueno, vayamos al siguiente lugar ¿Siguiente lugar? Al primer piso Tengo una prueba para saber hasta dónde puedes ir lograr Y me trajo a la cocina del primer piso Wow, no sabía que la cocina era así Una variedad de verduras y frutas estaban alineadas en un gabinete de alimentos Tan grandes que podía esconderme Habían tres heladeras altas como en mi estatura y estaban llenas de carnes y pescados ¿Será que la cocina de mi casa también era así? Si supiera que me iba a pasar esto debía haber conocido la cocina Todos los ingredientes que están aquí puedes utilizarlos como quieras Después lo reponen Si hay algún ingrediente que no esté aquí puedes solicitarlo al profesor Bueno, este será tu prueba Prueba a cocinar un menú en base a los libros que te pasé ¿Qué? No es necesario que cocines algo complicado, solo quiero ver cómo lo haces El tiempo límite es en dos horas O sea, me están dando un tiempo límite El show de comida, ¿cómo se llama ese show super famoso? Masterchef, ¿sabes? De tres horas va a venir el encargado de la comida de hoy Así que respeto el horario ¿Alguna pregunta? Espera Debes tratarme mejor Es muy duro Ni siquiera me das tiempo de leer el libro y ya tengo que cocinar Es demasiado duro ¿Quieres saber qué más es duro? Vale Fue lo suficiente amable por pasarte el libro Además la experiencia es la que más vale No podrás aprender nada si no piensas en práctica Puedes estar en el comedor hasta que lo termines Si hay algo llámame Al decir eso Jesús dio la vuelta y salió de la cocina Me dejó solo en la amplia cocina ¿Pero qué demonios? Al fin al cabo tendré que hacerlo Al fin al cabo tendré que hacerlo Doy un gran suspiro y empiezo a ojear el libro que traje Con solo leer el título del libro Cómo cocinar ya empiezo a marear ¡Qué exagerada! Utilicé exactamente dos horas para terminar mi primer intento de comida Y ahorita la vaina se mueve O es morado Y empiezo a gritar de dolor, ¿sabes? Una cosa así ¿Le avisé a Jesús que termine de cocinar? Yo creo que la comida fue avisarle Y por qué se movía Vale, ya Me imaginé un mug así como comida Y yo Veo que cocinaste mucha cantidad La próxima palabra que dijo al mirar la olla fue eso No se falta de cocinar en una olla tan grande Se va a mover en serio, ¿verdad? En el libro solo decía la cantidad de ingredientes para cuatro personas Podría dividir esa cantidad por cuatro Bueno, te perdono por ser la primera vez No seas tan duro tampoco, ¿sabes? Si piensas eso, no te quejes Me he esforzado bastante Le saco la lengua dentro de la mente ¿What? Ok, limpiamos la cocina y llevemos la olla a la pieza ¿Qué? ¿No vas a comer aquí? ¿Qué? ¿No vas a comer aquí? No hay tiempo para comer aquí Te dije que enseguida que viene el encargado a la cocina de hoy ¿Y? Es una convivencia y hay que respetar el horario Si por culpa de nosotros el encargado no puede empezar a cocinar Los demás no podrán comer en el horario que corresponde La agenda de todos va a cambiar por culpa de uno solo ¿Eso no tiene nada que ver conmigo? Ay, qué, 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 qué A ver, hija mía, estás en un lugar con mucha gente Tienes que acoplarte Entiéndelo Te va a costar, lo sé, pero Bueno Estás pensando que no te importa la agenda de otro, ¿verdad? Se te nota en tu cara ¿Pero este qué? ¿Lector de mentes? O sea, what the fuck Pero tú no te enteras Cuando estés en el lado opuesto ¿Lado opuesto? Así es El lado de quien tiene que esperar a que esté lista la comida O el lado del encargado de la cocina Si todos no terminan de comer El encargado no puede empezar a hacer la limpieza No pido que comprenas enseguida Pero vas a vivir aquí desde hoy Deja acostumbrarte la convivencia Bueno Pero aunque sea cuidado ahora No seré capaz de llevar esta olla tan pesada Yo llevaré esto Yo te encargas de abrirla y cerrar la puerta Pero antes, muévete Hay que limpiar la cocina No sé Es que, o sea Ella es súper pesada Pero él también la trató algo mal Aunque no la trató tan mal Como yo pensaría que él la tratara Pero, ¿sabes? Sí podría como mejorar un poco Bueno, no sé Está recién empezando a conocerse Y la verdad es que Está medio estúpida Y... Ay, no sé Dejando a los protagonistas Me desesperan de una u otra forma Volvemos a la pieza Y recalentamos la comida O sea, fue tanto el camino Que se enfrió, en serio Bueno, sírvete Le serví el plato Eso Ni sabe qué está ahí Que está en la olla Y puse frente a Jesús Estaba nerviosa esperando su reacción Pero Jesús ni siquiera agarró la cuchara Y puso una cara dudosa Pregunto primero ¿Quiere gestar cosa? Es sopa minestrón Oh, Dios mío, no Una sopa minestrón Es una sopa a base de tomate Y debería generalmente ser de un color rojo No necesariamente ¿Cómo puede tener ese color violeta venenoso? Yo les dije que ahí había un mug No sé Hice exactamente como la receta decía No debería estar mal Encima huele espectoso Que no parece ser el orden minestrón normal Soy una principiante No pienses que todo mira perfecto desde el comienzo Con una cara dudosa Jesús vuelve a mirar el plato Y lo llevo en la boca Y lo llevo en la boca Hice cosas con la cuchara Me imagino la cara como que Esa va a ser su impresión ¿Qué tal? ¿Está rico? ¿Sí? No puedo creer que sea tan asqueroso ¿Qué es esto? No es comida No está cocinado Hácido que me dan ganas de vomitar con un solo trago ¿En serio cocinaste como la receta decía? ¿No agregaste algo más? No hice nada Solo agregue un poco de condimento ¿Qué agregaste? ¿Veneno? Eso es Pero solo fue un poquito Y ese poquito Yo imagino que fue Y dejaste como Tres migajitas de condimento Para decir que no fue todo el condimento Si fracasas aún teniendo la receta Generalmente porque haces algo adicional Por empezar lo probaste Si vas a agregar un condimento Debes a probar antes Eso No tenía tiempo para hacer eso No es cuestión de tiempo Es básico En el libro que te pasé Yo también decía eso Me deprimí todo lo que me dijo De forma convulsionada Por eso no quería Nunca cocine en toda mi vida Claro que voy a fallar Qué rabia Le mostré mi lado débil Dije de más No te deprimas tanto Mejora para la próxima ¿Próxima? ¿Quieres que te cocine otra vez? ¿Tú quieres morir, verdad? Claro que sí Por empezar nunca pretendía Cocinarás bien desde el comienzo Te llevas rabia, ¿verdad? Entonces mejorarás para la próxima La próxima vez Lo haré mejor Claro que sí Soy en la sirena Nunca cometeré de nuevo La misma falta ¿Ya te recuperaste? Sí Para la próxima vez Cocinaré algo que Te hará satisfacer Eso espero Ok Te dejo con la limpieza Yo voy a salir un rato ¿A dónde vas? Voy al comedor Por tu culpa No puedo comer casi nada Tú acabas con esa comida ¿Bromeas? No es broma Tú no has probado todavía esto Come y reflexiona sobre tu error Pero aquí ¿Tú quieres que yo muera? ¿O un castigo? ¿O una tortura? Porque eso no se hace Seguro ese mug sabe asqueroso No quiero ¿Por qué? Porque era asqueroso Hasta que te dan ganas De vomitar ¿Verdad? Qué triste que ella misma Lo considere así Sí, era asqueroso Pero cada uno Tiene su propio gusto Para ti puede que sea rico Aunque si a vos Te parece rico esto Tendré que pensar mejor Sobre cómo tratarte No hace falta que lo menciones Esto es muy importante Yo quiero tener Los mismos gustos que tú ¿Eso fue lindo? ¿Qué quieres decir con eso? Gustar de la misma cosa Llorar por la misma cosa Y sentir ira por la misma razón Si es posible Sería bueno tener También los mismos pasatiempos Por cierto ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer Sí me gusta No tanto como a ti Pero ¿Por qué es bueno Tener los mismos pasatiempos? Si tenemos los mismos pasatiempos El ritmo de vida También va parecido Para ti también Te convendría cuidar de alguien Con el mismo ritmo de vida Bueno, en parte sí Porque así Hacen los mismos tipos de cosas Y Sabes Uno se acostumbra más Al cuidado De otra persona Porque estamos hablando De un cuidado De una persona Con la cual Tienen cosas que ver Y es como Hacer lo de tu vida diaria Pero junto a otra persona Porque estás obligada A acompañarle ¿Me expliqué o no me expliqué nada? Porque creo que Ni yo mismo entendí Lo que acabo de decir No lo sé Bueno Te encargo de terminar con esto Y señalar la olla Encerrada con tapa Espera Cociné para cuatro personas No podré comer sola Sería una buena elección Para ti Pero qué hijo de puta Es mejor que sobre Antes de que Es mejor que sobre Antes que falte Pero todo tiene ¿Eh? ¿Qué? Es mejor que sobre Ah, ok Es mejor que sobre Antes que falte Pero todo tiene un límite Si comés para el desayuno Y el almuerzo de mañana Vas a poder terminarlo Tú tienes un carácter desagradable Eres lo peor No debes desperdiciar la comida Jesús se ríe en mi cara Qué hijo de puta Es un tipo desagradable Voy a tirar a escondida Te lo advierto No pienses tirar a escondida después Aunque lo tires Vas a tener el problema Con el escuros olor Bueno Si vas a tirar En el lavadero de tu pieza No hay problema No creo que puedas dormir Por el olor desagradable Jesús se la de la pieza Y va al comedor Me dejó sola en la pieza Y veo la olla Del supuesto minestrón Qué mal Y di un gran suspiro Y hemos terminado El capítulo número 2 también Nos ha dejado Con un mug Para comérnoslo Bravo Bueno gente Veamos que pasa En el próximo capítulo Se ve interesante La verdad que me está Me está gustando mucho Este juego Me gusta mucho Hisui Y me da mucha risa A la interacción Que tienen ellos Así que Veamos que pasa En el próximo capítulo Sin más nada Que el cine es el bar Flicar Ni se despide Sin nada más Adiós Get down Get down Get up the game Come on to the moon Get down Get up the game Working you in overtime Get up the game Get up the game Come on to the moon Run to the moon Get up the game Working you in overtime Time Time Get up the game Get up the moon